Ya no hazme por mi nombre de pila, no hay ningún problema Duracell Vete a la esquina, Premier, por favor Termina la transmisión y ponte en la esquina Energizer Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargain's Rubber Juega Persona 5 Royal, somos Otamon Y The Premier Guy Y estamos estudiando Pepito, ¿me compras el Crunchy? Está Otaxi No, si no Salen gatos como yo Ya viste que está el doblaje de De Naruto, ¿no? Quiero decir de veras, la neta Porque me prende Naruto No, bueno Ya consígueme algo, güey Tentén tiene tanto potencial, Pepito Debo ver su historia Adoro a Tentén, güey, espero que sea No sé, se quede con Naruto al final Una persona con forma de moto Qué loco Son mamadas, ¿no, Morgana? Sí, soy una chingadera Pero ya puedo convertirme en una camioneta Así que Como que siento cercano a esa motocicleta ¿Eres una persona? No, se supone que soy humano ¿Qué nos supone? Espérate Las motos también están bien Pero no pueden llevar mucha gente como yo Al final soy especial, ¿eh? Soy súper especial ¿Estás compitiendo con quién la tiene más grande, Morgana? Yo ya la tengo más grande Llevar No Llevar a algún sitio Recuerdos No, nada No recuerdo nada Ibas en un tanque hacia Afganistán Era un avión de combate No puedo hacer nada si no me acuerdo Ahora tengo que centrarme en Kaneshiro Al contrario que ustedes A diferencia de ustedes, Makoto es lista Así que podemos esperar mucho de ella Ustedes vuelven a depender Ella causó todo, Morgana Y lo solucionó Pero Pepita, de verdad Que tienes algo especial No puedo ser arrogante, güey Ajá, no puede ser no japonés Tuve suerte Tuve suerte Supongo Parece que voy a tener que ponerme las pilotas, ¿eh? Mi vínculo con Morgana Se vuelve Enorme Está padre que me quieras hablar, Morgana Pero Makoto acaba de llegar No vas a volver al equipo La neta Te lo tengo que decir ahora Mediación gatuna Puedo entrar a negociar Pero con la sombra Vente el mago Es ahora nivel 4 Ya sé ¿Premier tu línea? Cuando nos encargaremos Cuando nos encargamos de Kaneshiro Deberíamos preguntarle por Mementos Seguro que el cerebrote de Makoto La genio Oye, Pepe Nos quieren decir que es muy lista, pero Después sí se justifica Pero ahorita es como que no Hola No Que la verga Primero Yusuke Ahora Makoto Este cabrón tiene mucha suerte Tiene un chico de novios y novias ¿Habrá algún motivo? ¿Será muy atractivo? No creo, ¿sí? ¿Y si se lo beso? ¿Tendrá el haki del emperador? ¿Tendrá todos los haki en sus pantalones? Perdón por perdírtelo así Ay, no hay problema En realidad me gusta que me pidan que vaya a la aula del consejo estudiantil Nerd Cállese Aunque también me pongo muy nervioso ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Te oigo menos, güey ¿Qué pedo? ¡Estoy hablando al micrófono! ¿Pero estás cerca del micrófono? Está literalmente una palma en mi mano Pero estás apuntando al micrófono ¡Sí! Es que le haces más bajito cuando hablas como Makoto, güey Es como, súbele Ahí está Creo que yo también estoy un poco nerviosa Bueno Quería disculparme No, lo siento por todo Esta no es Anne ¿Qué pedo? ¿Qué le hicieron? Hay un... Ashton Kutcher está en el armario con una cámara, güey Sí, güey ¡Pum! ¡Perra! ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que te eché la culpa de los abusos de Kamoshida? Fue Shijo Eso iba a decir, Premier Bueno, quería disculparme por eso Quería hacerlo desde hace mucho Perdón Me robaron la broma, Makoto ¿Qué hago ahora? Ven, mándanos Takamaki Más tarde me di cuenta de que Shijo me estaba pidiendo ayuda Pero yo nunca estuve ahí para ella Al no querer admitir mi culpa Me hice vea contigo, Onijima Palabras Palabras, palabras Le siento muchísimo ¡Gámenese! ¡Gámenese! Oye, no hay necesidad de esto No tengo fin que ser tan japonesa De hecho, creí que tú y yo nos parecimos mucho Solo es por ser mujeres, ¿verdad? Tenemos bubis ¿Sí? Sí, nada más De hecho, Ryuji tiene un poco Es raro No he podido salvar a nadie Ni a Susui Ni a ninguna de las víctimas de Kaneshiro No dejaba de decirme a mí misma que no era mi culpa Pero solo seguía órdenes ¿Sabes en qué te convierte eso, Makoto? Cómplice ¡Inútil! Ahora sí lo escuché Soy yo Otavoto me estás oyendo Se baja, ¿no? Cuando habla con Makoto Sí 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 se hace de esto Baja la voz No sé por qué Pero era todo una mentira Siempre se lo digo Sentía que si no echaba la culpa a los demás Estaría admitiendo que yo no valía absolutamente nada Eso Besa el micrófono si es necesario Hoy se los estoy besando tanto No, güey No desoples a tu micrófono El miedo a no servir para nada Fue lo que seguramente me empujó a actuar así con vosotros Lo siento De corazón Vaya Sí Hay una mancha en el piso En ese caso ¿Ya lo dijiste? Pues ya dele, sí En paz Tienes razón Todo esto ya es agua pasada ¿No crees? Ya llegó al mar Ah, pero una cosita más, Nijima Tú sí que vales Vales mucho Vales más Vales verga Vales pura madre Yo que me sentí motivado, puta madre Motivada 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 Fuiste un poco temeraria Pero gracias a ti Logramos entrar en el palacio de Kaneshiro Y ahora ya tienes el poder para despertar el corazón de la gente Y todo lo que chulo con la Nijima Esa forma de pensar es muy propia de ti, Takamaki Cuando me dijiste lo de Susui me di cuenta de lo falsa e ínfima que fue... que había llegado a ser Perdón, creí que eso era una ser Una de las dos Tú eres siempre tan directa Eso me ayudó a darme cuenta de mis errores Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa Parece que a veces soy un poco... Dura de mollera Pretenderé que sé que dijo Ajá, sí Mmm, mollera Oye, ¿puedo llevarte al? Claro, yo haré lo mismo Makoto ¡Qué cohorte! ¡Qué cohorte! ¡Qué japonés! ¡Qué cohorte, señor director! ¡La querré otra vez! ¡Pup, pup! ¿Qué te parece si picamos algo antes de volver a casa? ¿Alguien dijo picar? Tú cargues Tú vete a cargar al payaso Conozco un buen sitio Van a un puente, agarran piedras y se lamentan los carros Y así nació la mejor amistad Hay una crepería en Shibuya que prepara unas crepas llenas hasta arriba ¡Ah, no! ¿Y si compartimos uno? ¡Ah, chinga! Sí, exacto ¿Quién te crees? Mejor nos compramos uno cada una Y no se lo buscamos Mucha dragona Sí, sí Vamos después de clase, ¿no? Mi clitoris tiembla Teléfono Mi clitoris Es un poco tarde, pero ¿cómo debería dirigirme a ti, Nijima? Creo que hay que ser educado con alguien mayor que nosotros ¿Ah, chinga? Sí, güey ¿Es mayor que Yusuke? Sí Ah, sí Te tratamos de usted De usted Te llamamos por el apellido Makoto de tercero Usted es de segundo También Este güey es de segundo Pensé que Yusuke era mayor que el todo No, solo es alto y refinado No hay que ser tan formal Tratándome como tratarías a los demás Entiendo, vieja piruja ¡Oye! No podemos hacer eso, vieja piruja Así le digo a Ryuji Sí, sería una falta de respeto Yo ya la llamo por su nombre ¿Sí? ¿Ha pasado algo? Es un secreto de chicas Qué mierda Sueno divertido Ya dadme por mi nombre de pila No hay ningún problema Duracell Vete a la esquina Premier, por favor Termina la transmisión Y ponte Energizer Vale, eso haré Repito Cómo se llama Nishima Oye, presta atención Así escuchas todos los demás Cuando te hablan O no percibo un instinto homicida Ay, puta madre Ay, puta madre Eso tiene pinta de dolir Y le ha dado en toda la Vas, güey, vas, güey Por favor Le ha dado en toda la frente Eso te pasa por dormirte, fecha puto Perdón No estaba dormido Estaba textiendo Los jóvenes hoy en día No respetan a los mayores Madre mía Parece que necesitas más destreza Para esquivar eso Tendrás que recargar tu archivo Lo de guardado Nuestro próximo objetivo Es un delincuente Que se le resiste hasta la policía Nos encargaremos de él sin ayuda Y la gente alucinará Listo El plan ya tiene fecha límite Misión start 18 días ¿En cuánto nos vamos a hacer? En dos seguramente Primero vamos a entregar Bubbly Hills ¿Ya acabamos? ¿Bubbly Hills? ¿Ya? ¿Otra vez te acuerdas? ¿Bubbly Hills? ¿Podemos ver el remake ahora? Ahorita vamos a ver Running Dead de hecho Es hora de los zombies Ahora nos han llegado Varios DVD ¿Quieres DVD? Toma mi DVD Betsy la fea UCI Betsy la fea Jailbreak Guy McBurk Y Running Dead Running Dead De Running Dead Muchas gracias Vuelve pronto Ahora iremos con Maruki ¡Sí! A menos que no estés disponible Maruki traigo tu DVD ¿A dónde es Entrada? Nunca sé dónde está Maruki Ya lo vi Creo Maruki Ahí estoy Güey a Maruki le decían Maruchan ¿El Maruchan? ¿Eres tú? ¿Qué acabas últimamente? No se sigue llevando la bata Caliente Para cortas conversaciones Maruki La investigación Marcha bien Incluso ha sido mejor De lo esperado Gracias a nuestras conversaciones ¿Te importará ayudarme ¿Te importará ayudarme hoy de nuevo Echarme una manita? Y por lo que Maruki se va a fortalecer pronto No nos vendría a dar un descanso ¿Vas a ayudar a Maruki en su investigación? Gracias Que venga la alegría Vamos al patio Que lleva la tira Encerrado en la enfermería ¿Qué es la tira? No lo sé Pero debo cambiar aires No te mete porque hay un cadáver ahí Bien ¿Y Pepe? Acabo de descubrir lo peligroso que puede llegar a ser un gato Por muy malo que sea Verás Si te pones unas orejitas Y te vas al tráfico Te atropellan ¿De qué hablas? Hombre raro Espera Estoy viendo ¿Dónde chingada madre es su...? No encuentras tu guía previo Es que No, güey Me dice Todos me dicen A ver No tengo idea, güey Todo ocurrió cuando venía al instituto Esta mañana Ajá Me he tocado con Uno que estaba atrapado en un árbol Me dio pena ¿Cómo sabes que estaba atrapado? Porque lo sé No me juzgues Me dio pena Y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo Como recuerdo No sabía que un gato No pudiera dañar de esa forma Ajá Ajá ¿Verdad? Ajá ¿Cuál eres, güey? Es tan raro este cabrón ¿Quién eres? A ver ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En verdad Ok, me dio dos ¿Lo dices por experiencia, no? Has aprendido por las malas Pero al final salvé el gatito Así que valió la pena Solo tengo que ponerme antibiótico en la herida Verás Está en mi entrepierna No preguntes Nadie ha notado que Pepito no tiene los brazos rasguñados No, pues porque Morgana no lo ataca o sí No Lo cual es raro O sea Es sospechoso que su gato no lo arañe Sí Oye, tus brazos Bueno, cambiemos de tema Y hablar de otro tipo de dolor El del corazón ¿Dónde va esto? Sí, dijo eso Lo comentamos un poco La última vez que nos dimos El dolor del corazón Hay muchas formas de identificar Y diagnosticar enfermedades y heridas físicas Pero nos adentramos en terrenos desconocidos Falta mucho por aprender del corazón Verás Sigo las enseñanzas De varias Personas del amor Como Jenny Rivera Y Juan Gabriel Sabía que ibas a decir Juan Gabriel Mi mente está de Juan Gabriel Mi mente corrió a la máxima velocidad Pensando a gente del amor No sé por qué no dijo Luis Miguel Tratar un trauma cuesta Cuando no se manifieste de ninguna forma Dile a Sakamoto que deje de cantar Que no mame Lo que daría por aliviar el dolor emocional fuera Tan fácil como poner antibióticos a una herida ¿Eso investigas? ¿Eso investigas? ¿Eso eres, güey? Güey Qué interesante, Marokí Ah, ya sé dónde estamos Ya sé dónde estamos Ya ha descubierto Que perspicaz Pues la verdad es que no andas muy desencaminado La neta Por mucho que nos pese Sabemos que no hay ningún fármaco Que cure las penas del corazón Aún No solo eso Los problemas psicológicos son mucho más complejos Deja que te lo muestre Tengo traumas con mi mamá Me tatué mamá en el pin ¿Quieres ver? ¡Ay, Pepe! ¡Ay, de mí! ¡Me duele el corazón! ¡No, tome! ¡Es como si me perforaran el pecho! ¡Hay algo que me tortura y carcome! ¡Eso es, güey! ¡Ajá! ¿Cuál? Yo le pondría puntitos Sí, bueno, mames ¡Ah! Perdón, ha sido mal el intento de actuación No me mires así, por favor Es mi único amigo Me pensaba que estaba siendo sincero Y por eso me volteé Lo que quiero decir es que Solo nosotros comprendemos nuestro dolor Parece obvio, ¿no? Pero es vital entenderlo No siempre entendemos nuestro dolor No me mientas ¡Pues debes entenderlo! Es imposible percibir el corazón de alguien Su dolor Por mucho que uno se pase la vida Explicándolo a los demás Es imposible comprenderlo No podemos mirar un corazón directamente Y eliminar la causa del sufrimiento Pero para que yo avance Necesito investigar mucho más El corazón y las emociones Todo lo que tengo que aprender Cómo reacciona un corazón Al mundo que lo rodea Tengo que apuñalar corazones Mi pobre corazón Es el primer paso Para hacer un descubrimiento Sin precedentes En el campo del corazón Del amor ¿Has sentido amor, Pepe? Mi pobre corazón ¡Riyuki, cállate! ¡Sentí una vez! Una vez lo descubramos No solo comprenderemos El dolor psicológico Que era Inescrutable Sino que ¿Qué pedo? ¿Qué suena en el fondo? Sino que podemos Llevar a cabo Tratamientos más eficaces Para aquellos Con el corazón herido O se hace unos discos De John Sebastian Para el dolor Maruki Tu conversación Está de hueva Es un gran plan Es un gran plan No es nada grandioso Acabar con el dolor De la gente Que bueno que lo sepas Sería genial, ¿verdad? A mí no me gusta el dolor Ok Chido, ¿no? Se han reído de mi idea Y me han confesado Que es absurda Un mero sueño Y pues sí, ¿no? ¿Tienes un doctorado? ¿Qué eres? Sube de la calle, güey Doctor de corazón rotos Pero tú me escuchas Y tratas de comprenderme Por eso eres mi mejor amigo ¡Eres mi psicólogo! Y por eso Tú eres ahora mi psicólogo Y te da Te da la bata a ti, güey Gracias a ti Mis teorías van por buen camino Estudiante de secundaria Podría decirse Que creo que estás consiguiendo Que esta idea tan abstracta Tome forma ante mí ¿Qué tal un beso? ¿Sabes qué? Podría ser un muy buen orientador Algún día, ¿eh? Aunque no has hablado nada realmente ¿Quieres ser mi ayudante? No voy sobrado de fondos Así que no puedo pagarte Pero Me parece guay ¡Guay! Sí, esa es la correcta ¡Qué entusiasmo! Quizás algún día Acabe siendo un buen orientador Ya lo dije, ¿no? Bramas aparte Agradezco mucho tu ayuda Gracias, Ipp Espera, ¿cuál era broma aparte? ¿Cuánto de esto ha sido una broma? Todo, güey Toda la pinche plática Es una pendeja broma Takutomaru Dejémoslo aquí, ¿vale? Espero que vuelvas a escucharme Cuando tengas un ratote Bueno, sé lo que estás esperando Así que pongámonos Con el entrenamiento de paz mental ¡Mental! Que nunca podemos ver No, pero ya Sus peces Son unos cinco Aquí tienes Nunca es mal Para que piques algo Pícale La piruleta Pícala Ten cuidado por el camino ¡Vale! Las paletas no se pican Solo se transforman Ah, es otra cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Pepe! Y Pepe, tienes un minuto Ah, con este cabrón Hoy la conversación fue un poco unilateral Me acabas oyendo por las ramas Y no es la primera vez que pasa Ya ves cómo soy Debería haberlo preguntado antes Pero, ¿te agota esto mentalmente? ¿Te afectan los estudios? ¿Soy un problema? ¿Soy una carga para ti? Como lo fui para mis padres Sí, hijo Estoy bien Estoy de lujo, güey Bueno, esa no era, pero ¿Qué dije? No, espérate Es que me saltó una No sé, espérate Te las atuciona, güey Menos mal Estaba inquieto Los frikis maduritos Que incordamos Con la filosofía No encajamos Los frikis maduritos Exacto Premier, tú eres mi friki madurito No, no, no Ustedes son mis frikis maduritos Tú eres el mayor, güey Por lo tanto Tú tienes el título De friki madurito En adelante Seré el friki más maduro Sé que pido mucho Pero sería genial Si pudieras Mandarme unas fotos ¿No? ¿Qué? La estación Decirle a mi mamá Que soy la onda Mi mamá dice que soy súper Creo que ese turista Necesita ayuda Así que me voy Pues la estación De Shinjuku Y tú Ah, vaya No tienes dinero ¿Que chupas qué? Dios mío ¿Qué es este güey? Estoy harto De que vengan Tan pocos clientes Cuando llueve Ah, mira Caneshiro aún no ha dado señales De cumplir su amenaza Probablemente piensa que el grito del dinero sigue abierto Grifo Grifo Grifo, perdón Después de todo Él es quien tiene ventaja sobre nosotros Si esa foto hubiera la luz ¿Quién sabe lo que le ocurriría a Pepito? En el peor de los casos Lo expulsarían No hay una alternativa peor Ahora tiene la condicionalidad Lo que significa Condicional No Condicional, perdón Perdón Da madre Lo siento mucho Todo esto es por mi culpa Venga, ya vale Ahora mismo tú eres ¿Quién tiene el problema más gordo? Eh, Caneshiro gordo, eh Mi hermana es fiscal Esto también será un problema para ella ¿Qué debería ser? Seguro que Caneshiro también ha tenido eso en cuenta Despertemos su corazón Hoy hablé mucho del corazón Me hablaron tanto del corazón, cabrón Es que estoy traumado Tiene un dosito cariñosito en su brazo Despiertemos su corazón Por supuesto Hasta la policía tiene problemas con ese guiripollas Si lo capturáramos Seremos héroes A mayor riesgo, mayor recompensa Gracias, abuela Perdón Equivocado Qué optimistas En cierto modo Tu temeridad es la razón Por la que podemos intentar despertar su corazón Claro que chí Estamos en la misma mierda Así que Así que tenemos que hacer Todo lo posible Para salir del agujero Ese mismo no estaba ahí Lo agregué porque es este Ryuji No me lo había planteado así Pero bueno Es raro Es raro Escuchar algo tan positivo De boca de Ryuji Cierra el pico De acuerdo, abuela Puedes decidir cuándo quedamos Ahora soy su abuela Perdón Me equivoqué otra vez Cuando tu posición cambia También la perspectiva del mundo Es un cambio de cognición De todas formas Si no conseguimos Oiga hablar del corazón No te callas De todas formas Si no conseguimos despertar el corazón de Kaneshiro Estaremos en apuros ¡Vamos! 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 Hay un límite de cuántos termones puedo escuchar ¿Cuántas pendejadas de... De Maruki puedo aguantar? Vamos a Shinjuku por favor Shinjuku Ya que ya está disponible para nosotros Barrio Rojo Ah, nos quitan barro Sí, porque aquí está fuera de tu... No debería estar aquí Ah, este pendejo Ahí está, güey Viéndome ¡Pepe! Como siempre ¿Qué haces aquí, güey? Voy a comprar libros No preguntes de cuáles No, le pregunto al otro, tarado Bienvenido Caramba Pareces muy jovencito No puedo venderte nada para adultos ¿O qué? Florpedia Alma cinemática Artesanía básica ¿Las mega chichis de quién? Gracias, vuelve pronto Ya volveremos en otro momento Quizá encontremos algo que despierde tu interés Como esas chicas ¿No te prenden, Pepito? No, te voy a comprar una revista porno, Morgana Ahí me prenden, Pepito No puedes masturbarte, Morgana Permítanme ¡Bienvenido! ¿Has venido a comprar algo? ¿Para una chica especial con las flores? No, chico ¿En otro local? Es su hermana, güey Es su hermana Es como la enfermera Joy Voy a comprar esto para mi amada Y solo arrojaré en su rostro Sí, güey Te traje flores Hay que llevar Muchas gracias Está bien que mimes a tu chica Pero no gastes mucho, ¿vale? Las plantas te lo recordaron Oh, no, otra vez Güey, hay que llevar a las niñas al gimnasio ¡Yay! Vaya Es hora de lo que indica ese lugar Justina Ah, yo pensé que a Anya Makoto No, güey A estas niñas Presta atención El lugar que queremos se va a la... ¡Vamos al gimnasio! ¡Sí! Las lones quieren gimnasio Quiero ir a un gimnasio El gimnasio, pendejes He escuchado algo sobre Alberca de Pelotitas Así que sabes dónde está Pues hoy recibirías un plan en especial Ojalá que no traigan El uniforme de educación física Porque Si no Dejamos de jugarlo ahorita Si no sigues el ritmo Parecerás ¡Vamos, llévanos! ¡Al gimnasio! Así que esto es Entrenamiento, ¿eh? Esto usas para entrenar Oh Me imaginaba distinto Con más hombres desnudos Sin duda Yo pensaba que Tendría más pinchos y cadenas Ah, ¿qué es esto? Ya, güey, ya Sí Esto es tu Pinche vagina Coño de ¡Ah! ¿Qué estamos haciendo, güey? No jueguen con el equipamiento ¿Qué? ¿Estamos cargando a las niñas? Dios mío, ya, güey Estás bien mamado, Pepito La mamas muy bien ¿Ahora que te van a meter el pie, o qué? Literal, no tiene nada, güey No mames Espérate, espérate ¡Ah, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Eh? Ese no es el objetivo, pendeja No sé lo que dijiste ¿Ya te puedo llevar a la casa otra vez? Ya me dio algo ¿Alumno hábil? Hace una habilidad Ya, gracias Ya dejo de sentirme incómodo Llevando niñas a todas partes de la noche Eso suena tan malo Es lo que nos obliga a hacer el juego, güey No tengo suficiente dinero Para hacer lo que quiero Pero una chupada sí, ¿no? Pinche Mishima ¿No han filtrado un montón de fotos últimamente? ¿Es el papeningo otra vez? Váralelo, güey ¿Cuánto bicho raro será por culpa De los episodios de Descontrol? Pinche Televisa que lo sigue produciendo Me está costando llenar el cupo Debo encontrar algún pardillo ¿Qué? ¿El cupo de qué, güey? Temporada de lluvia Miraculis ¿Alguien te ha enterado? Hay una famosa adivina en Shinjuku Sí, algo he leído sobre el tema en internet La preciosa adivina o algo así Dicen que es muy buena, ay cabrón Y muchos comentan que sus predicciones se hicieron realidad También afirman que hay Que puede adivinar el destino Quizás puede decirme quién será mi alma gemela Está bien pendejo, güey Adivinar el destino Chinga tu madre Sí, exacto No una adivina Creo que la haré una visita Aunque una adivina en Shinjuku, güey ¿Crees que están bien pendejos esos güeyes? ¿O qué pedo? Aunque parece muy popular Ella mismo dijo que iba allí de por la noche Si vamos a espiarla Está guapota, güey Espía a las mujeres, Pepito Morgana Tus padres te arruinaron Hola Antes de contestarle a Makoto Les damos gracias por vernos No olviden darnos like, suscribirse Dale click a la campanita que está junto al botón de suscripción Para que no se pierda nuestras actualizaciones y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Forever Juega a Persona 5 Royal ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!